Música Música De Odán Villalobos Izquierdo ¿Qué ruta recorrían? Venía a recoger mi hija de acá del colegio Santa Teresita hacia mi casa ¿Estamos en qué dirección? En Juanuco y Guadalupe ¿Y qué es lo que se dice en el trayecto? He estado viniendo a recoger mi hija y el señor baja embalado y no se percata de que yo estoy pasando en toda esta vía preferencial El señor ha pasado a venir embalado, me ha cogido detrás del carro y me ha volteado Ahora se ve con signos de haber estado viniendo Bueno, no sabría decirle porque eso es lo que tiene que designar la policía, no puedo decir sí o no pero de todas maneras yo pienso que ¿Qué daños tiene su carro? Está malo acá, no sé, está torcido el carro la verdad que no sabría decirte porque tendría que llevarlo a un mecánico para que designa lo que está mal del carro ¿Cuánto más o menos está por supuesto de repente todo lo que ha perdido? Desconozco, amigo, desconozco Lo que se piensa a veces son las cosas son lo que, el daño emocional que han causado a mi hija, mi esposa ¿Cuánto se llama la bordo? Tres, mi hija, mi esposa y yo ¿Ahora venía con pasajeros hasta el partido de este cómic? Claro, ha estado lleno adelante, todo lleno adelante yo por eso es que me indigné yo por eso que he bajado y reaccionado porque le he dado su golpe a tanto al chofer como al ayudante porque en realidad cuando traen o sea traen gente adelante tienen que percatarse y darse y como te puedo decir, o sea está invadiendo ruta no es su ruta, esta es una ruta alterna porque ha habido un carro descargando no sé cuál será su... cuál será su... Y a mi hija, mi hija, mi hija, mi hija bien, ya tienes que ir a salir con mischiade bien, ya hay Y a mi hija y a mi hija y a tu Y a tu y a tu el y y y ¡Gracias!